Ah, que debo venir a la puerta. Lo que pasa es que la muchacha se bajó y se ve cuando dejo la puerta y dejó la llave. Pero es de quién era. No, no sabemos la vida. No, no sabemos la vida. No, no sabemos la vida. Gracias por ver el video.